Las autoridades abrieron investigación por el caso registrado en el corregimiento del centro en donde un civil resultó herido con arma de fuego, arma disparada según versiones por un uniformado. Inicialmente activamos todo el protocolo disciplinario y estamos dispuestos a aportar las pruebas o los elementos materiales probatorios para que se esclarezca este caso. Por eso va a ser el CTI, Cuerpo Técnico de Investigación, quien adelante la respectiva investigación. Estamos dispuestos a aportar y somos de puertas abiertas para que cualquier información o cualquier requerimiento se lo podamos suministrar en el momento en que sea indicado. Agregó el oficial que todo lo recolectado en la escena del hecho servirá para esclarecer exactamente qué ocurrió la noche del viernes. Lo cierto es que la pistola que al parecer llevaban los ciudadanos implicados en el caso según la policía era de fogueo. No, ellos están en calidad de personas libres en este momento por tratarse de que ese día el arma que se le encontró no es arma de fuego, no tipifica ningún delito. Sin embargo, por eso será el Cuerpo Técnico de Investigación que determine las circunstancias de modo, tiempo y lugar con el fin de ser imparcial y verídico en la investigación. Las autoridades también aclararon que en el caso de un uniformado ver su integridad física en peligro o la de otro ciudadano pueden accionar su arma de dotación. No, precisamente estamos averiguando y recogiendo todos los antecedentes para verificar si eso se lleva a cabo. Coronel, por último, ¿en qué momento debe disparar un policía su arma de dotación? Bueno, precisamente pues ya se da es cuando se vea afectada la integridad de nuestro hombre, precisamente las armas de fuego en este momento se le dieron para actuar constitucionalmente y legalmente de acuerdo a los protocolos establecidos. Este hecho tiene implicados a dos civiles y a un uniformado de la policía.